busquen y suscríbanse este canal de youtube el salvador trip compartan su contenido en el cual ustedes encontrarán noticias internacionales noticias nacionales cosas interesantes cosas nuevas cosas de la actualidad así como también datos curiosos y muchas cosas más compartan los vídeos y suscríbanse al salvador trip ahora vamos a ver este divertido vídeo busquen nuestras demás páginas como en facebook el salvador trip y suscríbanse a este canal y luego tratan de desbajar al individuo pero que quiere como que quiero pasar al obedecer al other side no podía haberme dado vuelta al poste ser respetuoso con las leyes que me gusta cumplir con los tratados internacionales a donde va a tu que son tu sabe leer y escribir escribir hay como serán ustedes alfabetos pues como no voy a saber si hacer pintora, si pintar al óleo bueno y últimamente para qué tantas preguntas si nomás vengo a gastarme en solarianos pues que usted cree que todos somos braceros o qué lo siento pero así lo exige el reglamento tiene usted a alguien que lo pueda identificar pues aquí nomás mi cuapo josefalo porque el burro que se me lo acaban de presentar hace tres días es muy burro no es piqui inglés se llama Piarabraz 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 ¿Estás de este lado? Ok por ser la primera vez le perdonad a mucha Piarabraz ¿Qué tal le fue la United States? ¿Qué dicen las tringuitas? Oigan no hacia antes ve pasando así del otro lado van a creer que este es bata mojada hombre ¿Cuál es su nombre? Piarabraz No, su nombre es suyo de usted Ah, my name, mister Me llamo, eh, Fidencio Barranillo Estado Civil Con solterón, así, en estado, así como quien dice, listo para el enganche ¿La tiene por ahí alguna hermanita, mister? Fanny Llama Fanny, ¿no le hace presente? A lo mejor simpatizamos ¿Tiene usted intenciones de derogar al gobierno de los Estados Unidos? Ay, no sea payas, hombre Pues solamente que yo tuviera armas y estas las acaparan ustedes No me refiere a los medios, sino a las intenciones Pues que de plano me ve usted muy malintencionado, ¿eh? Nunca sabemos Además, este es el cuestionario de rutina Bueno, pues ahí apúntele que pueden dormir tranquilos en Washington Por el momento no tengo así pensado derrocarlos Que no me dejan enojar, eso sí Porque un día amanece el capitulo de Washington Tapizado de tarapitas antiguos Derrocaran todo bien Lo derroco y luego, ¿quién nos presta la lana? Ay, ¿qué no habrás? Ya te pegaron garrapatas del otro lado Y son güeras, miren, no va All right Aquí está su torquete ¿No tiene usted antecedentes penales? Póngase, por favor, una vacunación contra la tosperina Para que ya no haya... Yo no... Tengo mucha confidencia No voy a agarrar una en la carita Y que... Ustedes, póngale ahí lo que le digo ¿Puede usted pasar? Como turista El buro y el caballo Están como acompañantes familiares Gracias, primo Pues así como que dice, todo queda en familia Dammit Ahora no encuentro la llave Uy, pues ahora sí la molamos, mister De haber sabido, mejor vengo en barco Es que casi nunca la uso Por aquí pasa puro ganado Pues usted es el único que entra y sale Si quiere, le doy la vuelta al poste No Eso lo prohíbe la ley de migración Tiene que pasar precisamente por el puesto fronterizo Eso lo dice el artículo 1858 Fracción tercera, inciso 4 Ah, pues es bueno, mucha dificultad Tomo estrébol Si usted quiere, me brinco Al fin soy campeón de salto a la carrocha Tampoco No prohíbe el artículo 1859 Bueno, pues nos colamos por abajo Aunque estemos en calidad migratoria de agachados Menos Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer, hombre? Ven, ahorita la abrimos Ahorita, oh, vendidor Vendidor Es tan fácil Es tan grandote Es tan bueno para nada, hombre Y eso, ¿qué es? Es una ganzúa made in México Hecha para abrir candados made in United States También está prohibido abrir la frontera Con ganzúa Bueno, pero entonces, ¿cómo entro, mister? Compréndate No puedo conmigo Si no está obtenido Bueno Por esta vez Tiene que hacerme de la vista gorda Welcome to Arizona Muchas gracias Muchas gracias Thank you very much, my dear friend Ahora sí Te voy a dar mexican juvenil Para que vea Miren ¿Y esto qué es, sir? Es hacer chilito Para hacer chile con carne Esto es mucho caliente No, le da sabor Nomás le da sabor a la comida A ver, le denle una mordidita Bueno No le saque, no le saque No le saque Que tenga miedo Aunque lo vea colorado No, mejor después Bueno After, after After Ahora sí Vamos a esta Arizona Ahí nos vemos Bueno Bueno Esta es la seguridad Que va a tener El muro El muro de Donald Trump Así es que Recuerden Compartir Y Darle like A los videos Y suscribirse A este canal